El lado de... ...que estaba banco ya. Está por aquí tumbando, sabes de... ...donde cogió. Un aslón. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay otra jiva, Joey, otra jiva. Joey, regalame porfa esta. ¿Te gustan la llave? ¡Vamos! ¡Vamos! Se tiró, se tiró. Se tiró hacia la muerte. ¡Vamos! 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 Vamos a matar esta arma para los que necesiten... ...materiales. Aquí es por ahí. Me están matando el boss. Me están matando el boss. No. Vamos a darle, vamos a darle. Cuidieron la llave. Lo mejor es... ...esperar que lleguen a la bóveda y... ...zumbarles. Yo les sumo con el poder este... ...bioleta que tengo. Si los pinchos ahí adentro... ...no... ...no rescarda a nadie. ...no se si debí pero el boli que no. ...no se si debí pero el boli que no. ...no sé si debí pero el boli que no. ...no sé si debí o no lo hay. Yo te llevo todo el juego para él, para él. ¿Para él ese? Ahí viene, ahí viene el pana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, a ver la leche, a ver la leche. ¿Qué pasa? Olvídate de tu charro, que vete la leche. Que te beban la leche, tú no entiendes. Déjame, 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 déjame. Más que vale que te beban la leche. Again, no cuento dónde se paras. ¡Gan, casi sonido! Demona Adeatera, B- T-T-T-T-T... A la t-la 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 carta... Olvídate de tu charro... ¡Tack! Tack! Es una cosa que han ido. ¡Suscríbete! 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 ¡Cae la llave! ¿A quién quiere esto? ¿A quién le interesa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿quién viene por ahí? yo subiendo mirate esto una construcción que hay todavía están pareando hay más construcción ¿quién viene por ahí? hay que estar pendiente ¿me a dónde van? 27 un pili ese tipo está bien blanco no lo veo está detrás de la piedra hay una 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 piedra yo de acuerdo, meサ zas hay una piedra está esta blanquito ostras yo te beso dale bala este esta blanco vamos con B el marshmallow que esta saliendo tambien hay otro equipo aca lo pinchaste hay otro equipo aca yo si no espérate si es que estaba disparando y cuando me voy a mover para atrás no puedo echarme para atrás ya el pile no 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 no